Salvo de madrugada, con la banda bien dañada De comiendo insurgentes, yo vi yo ya durmiendo Menor que en la bacha, la tira, la cegacha A todos nos subieron, y a Beto lo catearon Y a todos nos dijeron, lo vamos a atorar Menor que en la bacha, la tira, la cegacha Junten su dinero, parece humilde patrullero Junten su dinero, parece humilde patrullero Muchachos, hagan la banda, parece humilde patrullero Junten su dinero, parece humilde patrullero Junten su dinero, parece humilde patrullero Muchachos, hagan la banda, parece humilde patrullero Junten su dinero, parece humilde patrullero Junten su dinero, parece humilde patrullero Muchachos, hagan la banda, parece humilde patrullero Junten su dinero, parece humilde patrullero Gracias por ver el video.